...un artista emergente nacional que lanzó su video Mama de Wenzu Heaven un video que por cierto contó con la colaboración, una coproducción entre Holanda y Paraguay aquí los detalles de la realización del disco pero estamos acá con Ed Lars porque estuvieron lanzando este nuevo video musical que les vamos a mostrar en breve acá en el programa, Ed Bume Muchísimas gracias por tenerme y la verdad te agradezco un montón este espacio para promocionar lo que es la producción para Wenzu Heaven Mama de Wenzu Heaven se llama este último corte que estuviste presentando trabajaste en conjunto también con un productor y músico de Holanda ¿Cómo fue este trabajo? Fue una búsqueda que hice por Facebook necesitaba un productor y un rapero a la vez para crear un tema con un concepto y Kevin Van Hort fue el que se postuló para esta entrega entonces estuvimos haciendo una colaboración a distancia el vive en Países Bajos, es europeo y también estuvimos colaborando con varios artistas y productores paraguayes para crear este sonido y esta propuesta musical nueva Y bueno, también ¿cómo fue el trabajo a la hora de componer este tema? ¿Es una composición enteramente tuya? ¿La parte musical es de él? ¿Cómo se fueron dividiendo? La parte de producción es paraguaya, lo hicimos acá en Paraguay una vez que se crean los sonidos se le envía a Kevin que vive allá en Países Bajos y él crea una línea de rap allá en su locación luego me manda de regreso el archivo, lo vemos acá en Paraguay y yo creé lo que es la parte de la melodía, las letras y demás entonces es un ping pong ida y vuelta Bueno, Edna, es porque sos un artista ya emergente estás en este género de la electrónica con todos estos temas pero bueno, este es uno de los últimos cortes que estuviste lanzando ¿y qué tenés proyectado para más adelante? Tenemos bastantes materiales audiovisuales, yo soy bastante visual mi arte es más visual que sonoro entonces queremos sacar más temas como sencillos y probablemente, eventualmente, sacamos un álbum con varios colaboradores ya sean nacionales o internacionales En cuanto a tu vídeo, también tiene mucho color, muchas electricidades también es lo que quisieron llamar y más con ese toque tuyo Yo lo definiría como bastante excéntrico, muchísimos efectos visuales y es a lo de lo que estoy bastante orgulloso porque lo hicimos acá y nada, es bastante innovador, digamos, queremos innovar en lo que es efectos visuales y todo lo que es audiovisual en Paraguay Bueno, también, ¿dónde podemos encontrar más información sobre vos? para que la gente te siga, artista paraguayo que está en este género porque de repente conocemos a otros artistas de diferentes géneros rock, pop, pero lo tuyo es algo que todavía está en la hoja también acá en nuestro país ¿dónde podemos encontrarte y tener más información y dónde podemos escuchar tus temas? Claro, o sea, me pueden seguir en mis redes sociales en arroba edlarks, L-A-R-X o si no, en Spotify, D-I-S-E-R, en todas las plataformas de audio o también YouTube, en donde subo mis materiales o si no, en Amazon, en Spotify, D-I-S-E y o si no, en Google, en Google, en Google, en Google, en Google, en Google, en Google ¡Gracias!